Hace mucho tiempo que no escribía nada de esto Me refiero a algo romántico además de tus textos Y lo hacía así pero lo hacía todo de una Y contigo no logro ni concentrarme pues las ansias son oportunas Se me vienen toda clase de cosas a la cabeza Me desespero por decirlas todas a la vez Y mientras en el instante mi cerebro se encuentra lleno de fuerzas Pues pone mis emociones en completa lucidez Esto es lo que me haces así es Desde que te conozco tu efecto en mi se refleja Y me convierte en un loco pues si se trata de ti ninguna otra cosa Me importa solo estar mirándote y pensándote Pues eres hermosa y me gusta repetirlo No me canso de hacerlo no me importa si es seguido Te quiero y tienes que creerlo contigo Me siento vivo rodeado de tus recuerdos En los cuales estoy perdido pues son todo un mundo nuevo Eres tú mi punto débil eres tú mi criptonita Esa sensación infinita que va por todo mi cuerpo Y de repente me paraliza y me hace escribir estos versos ¿Y qué puedo hacer si me tienes loco? ¿Y qué puedo hacer si te miro me desenfoco? Me olvido de todo lo que me rodea Como si desapareciera pues vuelas en mis ideas ¿Y qué puedo hacer si me tienes loco? ¿Y qué puedo hacer si te miro me desenfoco? Me siento en las nubes cuando estoy contigo Alborotas mis sentidos incluso hasta dormido He querido abrazarte pero me aguanto las ganas De la mano tomarte pero me resisto Pues no sé si las acciones son demasiadas Perdón pues pienso mucho las cosas Como en aquella velada me moría por hacerlo Y es que no quiero estropear nada Quiero que todo sea perfecto No sé cómo lo tomarías No sé cuál sería el efecto Y es por eso que mejor estoy tranquilo Tratando de hacerlo correcto Disfrutando cada segundo Pero ansioso muy por dentro Muriéndome en lo profundo de mi completo ser Sintiendo esos escalofríos con tan solo voltearte a ver Tú me provocas todo esto hermosa mujer Pues me gustas demasiado Me gustan todas tus muecas Cada uno de tus gestos Tus labios y tus orejas Tus ojos, todo tu cuerpo Tu carisma y personalidad Tu inteligencia y forma de ser me tienen muerto ¿Y qué puedo hacer si me tienes loco? ¿Y qué puedo hacer si te miro me desenfoco? Me olvido de todo lo que me rodea Como si desapareciera Pues vuelas en mis ideas ¿Y qué puedo hacer si me tienes loco? ¿Y qué puedo hacer si te miro me desenfoco? Me siento en las nubes Cuando estoy contigo Alborotas mis sentidos Incluso hasta dormido ¿Y qué puedo hacer si me tienes loco? ¿Y qué puedo hacer si te miro me desenfoco? Me olvido de todo lo que me rodea Como si desapareciera Pues vuelas en mis ideas ¿Y qué puedo hacer si me tienes loco? ¿Y qué puedo hacer si te miro me desenfoco? Me siento en las nubes Cuando estoy contigo Alborotas mis sentidos Incluso hasta dormido ¡Gracias! Adiós